Arrimate, así como sos, cantaremos la misma canción. En este lugar, en este rincón, juntos, cantando con vos. Arrimate, tú tal como sos, lo más tuyo siempre es lo mejor. Así como sos, así como es, uno por uno como sos. Como sos, como sos, como sos, como sos, lo más tuyo siempre es lo mejor.